Los días 27, 28 y 29 de abril se celebra en Níjar la feria Expo Levante. AgroRadio está presente con su stand, en el que tenemos un set de radio y streaming en redes sociales. Colabora Cooperativa Vicasol, Construcciones de Invernaderos Agroimber, Cooperativa Copro Níjar, Desinfección Terradís y Nanoburbujas Naecoer. AgroRadio en Expo Levante. Buenas tardes, bienvenidos cuando son las 1 y 45 minutos de la tarde. Bueno, de hoy 29 de abril, última jornada de Expo Levante. Y bueno, pues seguimos con el trabajo y cómo no, con la empresa que se encuentra por aquí. En este caso, con una empresa del poniente, concretamente de Ejido. Estamos hablando de Agriplas y nos acompaña su gerente, José Miguel Zapata. José Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, José Miguel, ¿cómo estás viendo la Expo Levante? Pues es una feria ahora mismo bastante interesante porque después de estos años que hemos estado un poco fuera de este contexto de feria, pues la gente la está cogiendo con muchas ganas y se ve un ambiente agradable y del que hacía falta que tuviésemos para que, aparte de la agricultura que tenemos, pues la ayuda y nos ayuden las personas. Sobre todo, volver a la normalidad que se rompió hace dos años, ¿no? Correctamente. Bueno, José Miguel, vamos a hablar de plástico, que es de lo que entendáis vosotros. En fin, ¿qué tiene Agriplas aquí para mostrar a nuestros agricultores? Bueno, como ya sabéis, Agriplas es una empresa que está fincada en Italia, en Sicilia. Nosotros tenemos sedes aquí en La Mojonera y en Huelva y lo que principalmente a lo que nos dedicamos es un poco a vender a los distribuidores, que es nuestro principal objetivo, pues con los productos que ya todos conocen, como es el plástico Soles, es un plástico especial de 42 meses, como son productos específicos y con una línea muy avanzada, como puede ser un doble techo especial para que no trabaje la mosca y especial para calabacín, para el tema del virus que se pueda erradicar, con productos un poco fuera de lo que hay en el mercado en común. Bueno, vamos a desarrollar, me ha parecido interesante, un doble techo que impide que la mosca blanca se desplace. Exactamente, no es que la mosca muera, sino que es un producto del cual hacemos un producto de alta transparencia, con antibao y a su vez con una aditivación y un estudio que se ha realizado para que esa mosca no trabaje, no haga su labor y por las pruebas que tenemos realizadas, por los ensayos y por la gente que nos está comprando, está yendo muy bien y está bastante bien. ¿Lleváis mucho tiempo con ese plástico en el mercado, José Miguel? Cuesta trabajo porque es un producto que va un poquito fuera de lo que la gente ve. En un principio les cuesta trabajo, pero la gente que lo prueba repite, repite y repite. Claro, porque la dice un agripintor, con este plástico va a impedir que la mosca blanca se desplace. Y entonces es un acto de fe, puede que sí, puede que no. Correcto. Claro, cuando ya lo ve entonces sí. Pero yo siempre lo intento explicar a la gente que es lo que le digo, digo, no quiero venderte, lo que quiero es que lo pruebes, porque cuando tú vendes un plástico para tres, para cuatro años, hay que esperar los dos, tres, cuatro años si la durabilidad de ese producto es buena o no. En este caso lo vas a ver en 15, 20, 30 días, en el momento que tú pongas la siembra del calabacín, en este caso, porque a su vez que este producto hace que no trabaje la mosca, tampoco trabajan los otros animales auxiliares. Pero bueno, para este está hecho exclusivamente como para calabacín. Pero bueno, es una cosa que la digo, pruébalo, y cuando tú lo veas decide si va o no va bien. Pues claro, si te quita la mosca blanca en el calabacín, te quitan mucho virus. No, es la vida de la planta. ¿Y para el pulgón también la afectaría cuando está en una fase...? No trabajan, los insectos no trabajan, para ellos es como, es un trabajo que se hace para que no vean. Al no ver, para ellos es de noche, hablando vulgarmente, para ellos es de noche, se quedan paralizados. Tú no los ves mover, para ellos siempre es de noche, con la ventaja de que es un doble techo. Cuando pasa la época del calabacín, tú quieres sembrar sandía, melón, recoges el producto y puedes sembrar, porque la cubierta de arriba ya te hace la labor de protección. Has dicho también al principio una cubierta de 42 meses. Sí, es una patente que tenemos nosotros, le denominamos soles, un plástico garantizado para 42 meses, con una microesfera de cristal, que hace que tenga más difusión y más dispersión de luz. Con lo que conseguimos que sea casi de día dentro del invernadero, teniendo un efecto de mucha luz dentro del invernadero. Conseguimos que haya una temperatura siempre casi estable, porque por el día no sube tanto la temperatura y por la noche conseguimos que salga menos el calor fuera, con lo que hay un equilibrio. Hacemos un efecto termo, regulador. Bueno, pues José Miguel, si tienes alguna novedad más que presentar a nuestros agricultores, aquí tienes el micrófono de error radio. Nada más, simplemente que bueno, que tenemos varios puntos, principalmente almacenes en toda la zona, que pueden preguntar por nuestros productos, que allí le van a informar de toda la gama que tenemos, no solo estos dos principales, que son las dos novedades más que podemos decir que hay en el mercado, con una diferencia, pero por cualquier otro producto pueden preguntar en cualquier punto regulador, que lo van a atender perfectamente. En fin, bueno, pues agradecer a José Miguel Zapata, gerente de AgriClub. José Miguel, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Agro Radio y hablar de plástico, y cómo no, de vuestra empresa. A vosotros. Muchas gracias. Bueno, y a nuestros oyentes, pues empezarles a una nueva conexión, que nuestro compañero José Antonio sigue por ahí de reportero dicharachero por los pasillos de Expo Levante. Hasta ahora. Los días 27, 28 y 29 de abril se celebra en Níjar la feria Expo Levante. Agro Radio está presente con su stand, en el que tenemos un set de radio y streaming en redes sociales. Colabora Cooperativa Vicasol, Construcciones de Invernaderos Agro Inver, Cooperativa Copro Níjar, Desinfección Terradís y Nanoburbujas Naecoer. Agro Radio en Expo Levante.